bueno si buenas noches ya buenos días ya son aquí como la una de la mañana como les dije hace ratito ya terminamos de grabar aquí estamos por favor vayan a ver la plataforma mañana sale el nuevo capítulo visión remota muy buen tema muy buena teoría ahí les voy a dejar pensando un poco me mandó una historia un oyente ya nos están de este mandando historias si ustedes tienen una historia que mandar y no quieren decir quiénes son o no quieren pasar a participar físicamente pero quieren que cuente su historia mándenla yo la cuento su donkey show arroba aulo punto com mándenos un mensaje aquí en instagram o en youtube o en tiktok en esas plataformas nos navegamos mi contenido está en spotify y amazon prime o amazon music escúchenos apóyenos ya está creciendo la comunidad son tres seguidores y contigo puede ser el cuarto de este aquí los esperamos y mañana no se olvide no se les olvide perdón mañana domingo a nuevo capítulo visión remota esta historia que me compartió mi amigo es un poco de que pensar pero ya había dicho vivo y pepo vino una vez y me explicó sobre su visión yo digo que lo de él fue como le llama un viaje astral o se te subió el muerto no te creas no viaje astral y la que me contó mi amigo yo digo que es más visión remota y platicamos un poquito de ingo suan ese cabrón está bien pesado escúchenos mañana domingo no se les olvide sí 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 Gracias.